Amigos de Lucha Libre del Arte de Gotch, bueno pues el día de hoy tenemos la oportunidad nuevamente de venir a saludar a nuestro buen amigo el Halcón, conocido como el Halcón Ortiz también, como Super Halcón. Y bueno pues hoy nos encontramos un pretexto más para venir a saber de las experiencias de este gran luchador. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, mira aquí estamos todavía pasando esta pandemia, esperemos que cuidándonos podamos salir adelante. Pues lo veíamos muy activo en las expos, ¿cómo le ha ido justamente durante esta pandemia? Pues muy bien, gracias a Dios, mira el público responde, me ha respondido muy bien, hemos tenido una venta de productos que tenemos a la venta y nos ha ido muy bien. Inclusive hoy mandamos un paquete a España, a España, a Los Ángeles, a Texas, ha estado muy inmovida la situación de las máscaras y los productos que tenemos a la venta. No, pues qué bueno, pero bueno pues ya que estamos tocando el tema, ¿cómo lo contactan justamente para la compra de artículos de máscaras, de muñecos, de gorras, de playeras, diversidad de productos que tiene a la venta? Sí, mira, tengo un correo y es el que estoy dando y ahí me pueden contactar que es halcon.ortiz arroba hotmail.com, estoy para servir, yo contesto todos los correos que les den. ¿Usted personalmente le contesta a la gente? Claro que sí. Bueno, pues hace algunos meses ya, si no mal recuerdo, fue, parece que en el homenaje a dos leyendas, bueno, fue usted ahí al Arena México y por allá se reencontró con un viejo conocido, con Liger. Sí, un gran echador, un estreñador en todo el mundo, una figura grande, no digamos nada más en México, en Japón, en todo el mundo, reconocido. La historia con Liger es que cuando él llegó a México, llegó muy delgadito, muy, nadie le quería enseñar y lo tenían arrombado por ahí en la Arena México. Y entonces en ese tiempo, el estreñador en la Arena México, junto con Rafael Salamanca y otros compañeros que llegábamos diario ahí y lo vimos, nadie le quería enseñar y entonces pues empezamos a enseñar los pilinos de la lucha libre al señor Liger y mira, entre Rafael Salamanca, tu servidor y otros compañeros que no llegaban ahí a entrenar con él, le dimos un granito de la arena para lo que es el señor ahora, la lucha libre y pues lo hicimos con mucho gusto. Sí, que justamente fue en esta función del retiro en México, justamente de Liger, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna de él y yo fui a despedirme de él porque llevábamos, pues no una amistad, pero donde quiera que nos veamos, nos saludamos con mucho gusto y me fui a despedir de él y sí recordamos este... Sí, vimos que lo recibió con mucho gusto, ¿verdad? Mucho gusto, sí, donde quiera que me veía, me decía Sensei y él le daba mucho gusto saludarme y a mí también me daba mucho gusto. Y bueno, justamente en estas entrevistas que tenemos, nos hemos venido a enterar, justamente por sus compañeros luchadores, que comentan que tenían clases de lucha olímpica con usted, cuéntenos un poquito del tema. Mira, lo que pasa es que cuando yo llegué al gimnasio de... Estaba aquí en los Providencia de Vizcalco, yo era olímpico, pero no había quien enseñar lucha libre profesional. Entonces yo me metía con los compañeros y les enseñaba un poquito de olímpica y ellos me enseñaban a su vez profesional. Mi primer profesor de lucha libre profesional fue ahí, un señorón también, Pedro Nieves, un chaparrito, pero muy buen luchador el señor, Pedro Nieves. Fue ahí donde encontramos que empezamos a entrenar el talismán, el beristain, el búbalo salvaje, y una serie de compañeros que ahí estuvimos, entonces yo les enseñaba un poquito de olímpica y ellos me enseñaban profesional. Ese intercambio de conocimientos, ¿verdad? Sí, de conocimientos. Y bueno, en un inicio platicábamos de Liger. Usted tuvo una intensa actividad en el extranjero. Me gustaría mucho que nos contara justamente de sus mejores rivales en el extranjero. Híjole, tuve afortunadamente muchos rivales, muchos muy buenos, mira, podemos empezar por Los Ángeles, que tenía un rival con el que siempre salíamos ensangrentados, luchaba como boondock main. ¿Booldock main? Sí, entonces el perro lunático, algo así, y era muy bueno, entonces luchamos con él. Y era, pues fue, ahí me coroné campeón con el señor Chavo Guerrero, de parejas, y uno de los rivales a vencer era el señor Mundormain y Víctor Rivera. Víctor Rivera también fue un estudiante de Madison Square Garden, muy reconocido el señor. Sí, tuvimos unos encuentros con esas dos personas muy fuertes. Me encontré por ahí también luchando contra Colosso Colosetti. El argentino, el checo Colosetti. Y también fue un rival muy fuerte de Los Ángeles en el Olimpical Vitorio. Pero bueno, tuvo más, más, más rivales. Sí, muchos, muchos rivales. Por ejemplo, en Texas, había, tuve rivales como Bull Ramos, Bull Ramos, un pie roja que pesaba como 160, 170 kilos, muy fuerte el señor. Ahí luché contra Mark Lewin, le quité el campeonato del American Heavyweight Champion al Sportler primero, Donald Jardim. Le quité la máscara al Sportler segundo. Luché contra Halley Brace en una lucha de campeonato del mundo de Halley Brace en el Exploratorium de Dallas, Texas. Mi, mi réfer en esa ocasión fue un señorón de la lucha libre. Luego de eso, son recuerdos que no, no puedes olvidar. Lozarte con ese tipo de gente, de luchadores que son fuera de serie. También luché contra Jim Hernández. Ahí fui compañero de José Lothario. Fuimos campeones de parejas del estado de Texas. Tres o cuatro veces, me parece. Y fuimos campeones de parejas de los Estados Unidos. Gary VanErik y tu servidor. Luchamos mucho tiempo contra el Sportler y Mark Lewin. Le traían un manager ahí medio loco. Se llamaba Gary Hart. Sí, fabuloso. ¿Cómo se da esta oportunidad justamente de luchar en el extranjero? ¿Por parte de la empresa no? Sí, me dice Salvador Toro Jr. Me dice, oye, están queriendo un peso completo para Texas. Digo, sí, cómo no, yo voy con mucho gusto. Sí, me mandó a Texas y pues yo creo que me dejó bien recomendado porque llegué y me dieron oportunidades por el Campeonato del Mundo. Luego yo me acuerdo que era un día del trabajo allá en el Evo de la Ley y alcancé a oír, no entendía mucho el inglés. Tampoco ahora. Dice, dale la oportunidad al mexicano. De todas maneras no va a venir gente. Eso fue en el exploratorio de Dallas, Texas. Me dan la oportunidad por el Campeonato del Mundo. Y qué crees, que fue un llenazo de muchos mexicanos. Se llenó el lugar. Y ya a partir de ahí, en todas partes, todas partes, todas partes, me trataron muy bien, muy bien. Puro mal, lo que llaman allá, el puro mal de venta. ¿Cómo se ubica usted dentro de la lucha libre? ¿Desde niño? Sí, yo me gustaba mucho desde la primaria jugar mucho a las luchitas o el fútbol americano. Yo recuerdo que se me colgaban gente mucho más, niños mucho más grandes que yo y pesados. Y a todos los arrastraba yo, se me colgaban de cuello, a todos los arrastraba yo. Los empujaba, los jalaba, colgados del cuello, los jalaba yo. Se me hacía muy fácil jalarlo. Entonces, yo creo que ya contaba con cierta habilidad para la lucha libre. Y, o sea, ¿era usted aficionado a la lucha libre? Sí, 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 yo empecé a ir a la arena coliseo los martes, fabulosos martes ahí. Los martes populares, ¿verdad? Los martes populares, sí. Me recuerdo que veía luchadores como el Apolo Curiel, Vika Mespa, Willy Villanueva, Mishima Ota, Mao Chang, Memo Rubio, Jorge Rubio. Tengo muchos luchadores que se me escapan a la memoria, un Willy Villanueva, un Leopardo, gente, gente que los veías tú con mucha condición crítica. ¿Y cómo fue justamente que llegó a decidirse por entrenar lucha? Lo que pasa es que yo entrenaba en el Politécnico y yo estaba en el Politécnico y empecé a entrenar lucha olímpica. Ahí en el Poli empecé a competir y empecé a ganar torneos, torneos, uno tras otro, uno tras otro. Y me gustó mucho, pero la finalidad mía era ser luchador profesional, que no había quien me enseñara. Por eso tengo que ir a los gimnasios después de entrenar y todo algo los sábados o los domingos me iba a ir a los gimnasios a ver quién me podía enseñar lucha profesional. Yo le enseñaba un poquito a olímpica y yo le enseñaba un profesional. ¿Todavía recuerda usted quiénes fueron sus sinodales? Claro que sí, cuando yo pasé el examen para ser luchador profesional, la pasé el mismo tía, que el villano primero y el villano segundo, unos grandes compañeros de lucha también que nos adelantaron. Los sinodales nada menos fueron Roberto Vallejo y Juan Flores Arevalo. Fueron los sinodales en la lucha. Y el profesional me tocó en suerte luchar contra el villano segundo. Pues imagínate qué sinodales. ¿De cuántos que fueron a hacer el examen, cuántos se quedaron? Aprox, digo. Sí, éramos como 40. Lo hicimos en el gimnasio Atlas en Camila y Zarco. Lo hicimos en el Atlas como de 40 hasta pasamos como de 10 nada más, 8 o 10. ¿Y usted debuta justamente en qué año? Mira, lo que pasa es que yo empecé a hacer mis pilinos combinándolo con la lucha olímpica. Yo competía todavía, pero yo empecé a ir, por ejemplo, a Morelia. Me debuto en la cancha de San Pedro. En Puebla. Faltó un joven que luchaba como el orfeo negro. Entro yo por orfeo negro en la primera y ahí me quedé varios años porque me debuto contra un señor que es Nick Barracuda. Y a los tres meses ya estaba yo encabezando programas al lado de Tony García. Y recibíamos a los estrellitas de que iban de México como el Espectrum o Bobby Bonales. Sí, Bobby Bonales. El Espectrum, el Blachado. Y llegaban ahí en la cancha de San Pedro. Y me tocó un suerte llegar a luchar con ellos. ¿Estamos hablando de los antes de los años 70? Sí, esto que te platico fue cuando era el 65, 66, 67. Estuve como cuatro años ahí hasta que casi debuto en la coliseo que fue el 8 de diciembre de 1971. Después de regresar de una competencia internacional que fueron los Panamericanos de Cali, Colombia. Hablando de finales de los 70's, en los 70's y en los 80's que podríamos decir que prácticamente fue la plenitud suya como luchador. Rememóreme un poquito cómo era la vida justamente de esos años. Uy, pues... Los artistas, la vida cotidiana. En ese entonces estaba en auge el famoso rock and roll. Me gustaba mucho a los conjuntos como los tintores, los locos del ritmo. Me gustaba mucho el teatro, me gustaba mucho el cine. El cine, yo soy vicioso del cine. Fanático del cine. Así es, me gusta mucho el cine. ¿Y no le gustaba el rock en inglés? Sí, cómo no. Cómo no. Elvis Presley, no se diga. Los Everly Brothers. Ricardito, Little Richard. Así, cómo no, sí me gustaba mucho ver los covers que cantaban en inglés y los de los grupos mexicanos que cantaban en el español. Y bueno, hablando justamente de su plenitud como luchador, cuénteme un poquito de las admiradoras. Digo, con todo respeto a su esposa que por aquí está, pero cuénteme un poquito de ese tema. Sí, pues afortunadamente siempre tuve muchos aficionados, hombres y damas que se acercaban. Inclusive en la arena Coliseo llegué a tener un grupito de una fan de la porra femenil. Tenía ahí una porra ahí que andaba a hacer unas playeras amarillas con la máscara y pues sí, los uniformaba yo con sus playeras ahí en la arena Coliseo. De hecho, cuando se hace una función en el 2000 de las últimas que me presenté para, ya estando retirado, llegó ahí un grupito, una porra femenil, que yo creo que era de ese tiempo todavía. Y me apoyaron en todo, en toda la lucha, desde que yo subí hasta que bajé, no dejaron de gritarle un nombre, de apoyarme y de aplaudirme. Nos hablamos un poquito de sus gustos, pero ¿cómo le gustaba divertirse? Digo, aparte de sus gustos por el cine, del rock. ¿Qué crees? ¿Le gustaba viajar? Me gustaba mucho viajar, nada más que como no había los medios económicos, pues me tenía que conformar, pues a mí me gustan mucho los centros históricos, tienen mucha, tienen mucha, mucha historia. Entonces, este, me gustaba ver los, por ejemplo, la placa que está, donde aquí se encontró Moctezuma con el buen cortés, aquí fue el puente de Alvarado y aquí fue esto. Me gustan mucho los, eh, visitar, voy a Puebla, voy al centro histórico, ahí no tienen mucha historia. Morelia, Morelia, se me hace un centro histórico muy hermoso, ahí me gusta ir a los lugares que yo llego, eh, ir a visitar el centro, los centros de la ciudad, porque, este, se supone que es donde hay más historia que hay, ver las placas de la, de los edificios viejos, eh, no, es mucho, mucho, mucho. Y, bueno, te pasas unos ratos mil gradales y, este, y lo, y lo ves sin necesidad de irte encerrar a uno, serio. Y bueno, hablando justamente de la economía, cuéntenos cuál fue su lucha mejor pagada durante su carrera. Eh, en mi carrera, que me acuerden, tuve dos, máscara contra máscara, contra mil máscaras, y un campeonato del mundo de Halley Race, contra Halley Race en el Sam Houston Coliseo en el 1979, en el que se llenó completamente en el, en el, en el, en el, en el, en el Sam Houston Coliseo. Ese fue una también, eh, las mejores pagadas en mi carrera. Y bueno, hablando justamente de arenas, ¿cuál fue la mejor arena que usted pisó? Y, o te podrían mencionar, la arena Meiko es una de las más hermosas en todo el mundo. Eh, está el Cabo Palas de San Francisco, está el Sam Houston Coliseo, eh, podríamos enumerar así algunas, eh, arenas que, eh, no se diga de abuelengo, como la arena Coliseo, el exploratorio de Dallas, Texas. Bueno, y hablando justamente de lo contrario, digo, porque vamos como profesionales, pues ustedes se presentan, pues donde los contraten. Sí, claro. Pero a veces, bueno, las condiciones no son las mejores, ¿no? Sí, mira, me tocó llegar a luchar en unos lugares donde dicen, ¿cómo es posible? Eh, yo me recuerdo que, ay, ¿cómo se llama acá? Por, ah, Guajapan de León, ¿de acuerdo? Un, una arena, en la que tú veías todo bien bonito, nada más que el rin era de cemento, hermano. Yo no sé a qué se le ocurrió hacer un rin de cemento con la lona arriba, no, era un crimen, ir a luchar ahí. y otra de las arenas, ahí en Poca, había un cine, un cine en el que el ring no era parejito, como eran de nivel, pues el ring estaba chueco, entonces, pero un acetón que te daba un paralado de abajo, bueno, lo podías amortiguar. Y estaba muy riesgoso, ¿no? Sí, riesgoso, pero lo podías amortiguar más o menos, cuando te lo dan al revés, hacia arriba, ahí es donde no podías calcular la caída, entonces, ahí te podías lastimar, de hecho, ahí me lastimé una vez, y venía yo a manejarme y me sentía muy mareado, muy mareado, porque ahí me lastimé una vez ahí, en Poca, me recuerdo bien. Cuénteme, cuénteme un poquito la historia, recordamos que cuando fue la presentación de Super Halcón, pues usted justamente estaba en una lucha, cuando llega a Super Halcón, cuénteme un poquito de esa situación. Yo no sé cómo se presentó la situación, pero había mucha polémica, pues tú sabes que el público es muy conocedor, la gente no la puede engañar. Entonces, yo luchaba por el campeonato nacional completo, y que me perdonen, pero no me recuerdo contra quién. Sí. Lo que recuerdo es que le pedí de favor a un amigo mío que subiera como mi secón, pero como Super Halcón. Y me dijo que sí, sí aceptaba subir a a ring con la máscara de Super Halcón a secundiarme para desvirtuar un poquito la mirada de la gente y todo eso. Y parece que surgió efecto. Me era mi seco en el Super Halcón, y yo era el Halcón autista para iniciar por el campeonato nacional completo y este en la arena México. No creo que haya faltado a ninguna regla, pues, yo creo que este y se me hizo o se me hizo pues este de alguna manera interesante que se presentara Super Halcón en el torneo. Casi siempre hablamos, bueno, pues obviamente de los luchadores, de su carrera, de los contrarios, pero casi nunca mencionamos a los referees. Cuénteme la mejor anécdota que tenga justamente pues con un referee y un poquito si recuerda pues de todos aquellos o los referees que recuerde usted pues que justamente le sancionaron pues sus luchas a través del tiempo. Sí, mira, aquí en México había un luchador que se llamaba Grand Davis. Sí, cómo no. que después se hizo muy famoso por el guante negro. exactamente. Yo le quité la cabellera a Grand Davis en una arena en Mexicali. ¿Cómo se llamaba? Grand Davis. David Patiño. Ah, no, sí, pero digo como cuando usted le quitó la cabellera. Grand Davis, yo era Daniel Ortiz. Porque él fue enmascarado también. Sí, no, no, era Grand Davis enmascarado. entonces yo era Daniel Ortiz en una arena de Mexicali, Pueblo Nuevo, me recuerdo bien, en una temperatura como de dos grados bajo cero, hermano. que en ese entonces nada más en mi unicornio era el traje de baño y las botas. Entonces fue tremendo esa lucha. y le gané la cabellera al buen amigo de Grand Davis y bajando me dijo, él dice, a mí el que me gana la cabellera se vuelve estrella. La ganó Aníbal, la ganó Tulano, Tulano, y tanto, y todos fueron estrellas. Y pues yo también me la creí y sí, mira, por tu lado que a través de los años me... Tuvo boca de profeta, ¿no? Platicábamos esa anécdota, ¿te acuerdas que me dijiste? No, y es que es cierto, todos ellos me ganaban la cabellera, ¿sabes? Y sí, otro refere simpático y muy... pues muy simpático hasta para referiar Eddie Palau. El francesito Eddie Palau, que cuando lo sacaban de quicio se quitaba el cinturón y... Sí, hermano, no, habría que correr porque el cinturón andaba con... Hubo una anécdota aquí en... en la arena Isabel de Cuernavaca. Entonces, este... Le echaron bronca a un señor grandote mucho más grande que él y... Y total que no se dejó el chaparrito, sabía meter las manos y tú... Le golpeó al aficionado porque se le echó encima, total. Fueron a parar a la delegación, ahí no sé cómo estuvo. ¿Y qué crees es que el señor grandote dice, bueno, y a ver, cómo está la situación y... ¿Y a usted qué le pasó? Nada, pues me pegó el chaparrito y le dice... Le dice... No sé si sería el ministerio público o la persona que estaba ahí, mire, váyase, a mí me daría pena decir que el chaparrito me pegó. Oye, váyanse los dos porque... Sí, ¿cómo ves? es que el señor Palau se había metido en las magos y enojado y así aumentaba a sentornados la vieja de siniestra. Así es. Otro... Otro de los de los referentes que además encontré con su amistad es el señor Roberto Rangel, el güero. El famoso güero Rangel. Sí, hombre, yo lo conocía desde antes de ser luchador, me lo encontraba donde quiera en la calle, en el Vips, en donde quiera nos saludábamos, lo que me llamaba la atención era que el señor siempre andaba bien, bien, bien. Dirían antes de percha, ¿no? Sí, así es, elegantísimo el señor, elegantísimo. ¿Recuerda usted alguna bronca, ahora sí, que extralucha que haya tenido durante su trayectoria? Sí, hubo varias, hubo varias, me acuerdo que en la arena sacó arco, no sé qué pasó, se me aventó un aficionado y nada más le di un empujón y cayó desgraciadamente, pero más tardó en caer que ya la gente me estaba aventando sillas por todos lados, afortunadamente ninguna me pegaron. Y después el joven ese entró al vestidor y dice, oye, te quiero ofrecer una disculpa porque yo me acerqué y te falté respeto, le dije, sí, pero mira, el problema ya está afuera, ya no vamos a poder calmar a esa gente. Entonces, no me acuerdo a quién le pedí una máscara, que me la pongo rápido, me subo a mi carro y ya cuando me dio cuenta que ya me había ido. Pero sí, en Aguascalientes al doctor Wagner y a mí nos sacaron un señor de segunda pila, me recuerdo bien, nos sacaron una pistola. y entonces pues ya que es una pistola y enaldecida a la gente y decía y dice, los voy a, dijo, los voy a matar y recuerdo bien que el doctor Wagner fue el que le dijo, vengase me a con, que sí es muy valiente que nos dispare por la espalda, apretando nada más los dientes. Y sí le dieron la espalda. Sí, sí, nos seguimos caminando, no, no podías hacer otra cosa. Y sí, no, no, afortunadamente no le jaló, pero sí nos apuntaron con la pistola. Usted, la mayor parte del tiempo, si no estoy mal, fue técnico, pero también fue rudo. Sí, alguna temporada estuve de rudo. ¿Dónde se sentía más a gusto? ¿En qué bando se sintió más a gusto? De rudo, de rudo. ¿Y por qué no se desempeñó más tiempo? ¿No se lo permitieron? Cuando yo me cambié, cuando perdí la máscara, a los ocho días me echamos los gemelos y a los diablo y yo y tu servidor, para el santo, mil máscaras y al santo le rompí la máscara, le quité la máscara y sangramos al paraón. Salí en brazos del público, en hombros, perdón, salí en hombros del público y, pues, nos, 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 fui bien recibido como orgullo. Pero llegando al vestidor, yo recuerdo bien que salió salvador, pero me dijo, no, 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 la semana que entra viene es de limpio, pero que ustedes, y sí, me volvieron a cambiar de limpio. hay muchos luchadores que por una razón o por otra no llegaron, muchos. ¿Recuerda usted alguno en especial? De aquellos luchadores de media tabla para abajo. No, cómo no. Mira, yo recuerdo que había unos luchadores como Tony Sugar, un señor luchador. Claro, hermano de Max Linares, el rayo de Jalisco, ¿no? Tony Sugar, otros de, bueno, eran famosos y todo, pero un Dicangelo, un Dicangelo, un Zeus, un Zeus. Octavio Marroquín. Sí, 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 Octavio Marroquín. Un luchadorazo, joven. Desgraciadamente, pues, no llegan porque luego ellos mismos no quieren llegar. Claro. Sí. ¿Cuál es su mayor miedo? Ay, hermano, la oscuridad y tener hambre. Tener hambre. Es decir, es un mayor miedo sin la oscuridad. La oscuridad me da mucho miedo. ¿Cuál fue su, o más bien fue difícil la decisión de optar por retirarse? Sí, claro que sí, mira, este, de hecho, no, no lo pensé dos veces, dije, hasta aquí, y, vamos, que la gente me recuerde como me vio la última vez. Y, este, fue muy difícil porque empezabas a ver, ay, a estas horas ya estarías saliendo para tal lado, y a estas horas ya estuvieras subiendo, ya en la arena en México ya estuviera terminando la lucha y sí, es muy difícil. Pero, este, yo siempre he dicho que no todos sabemos o no todos podemos saber cuándo te tienes que retirar o cuándo te debes de retirar. Yo creo que yo lo hice en muy buen momento, que las lastimadas siguen latentes y que ahorita, pues, este, ando un un poquito lastimado, pero, pero, te quiero decir que yo estoy muy agradecido por la lucha libre. Yo soy muy feliz así con todo lo que hice porque lo hice, además, con mucho gusto. Le voy a, le voy a mencionar varios personajes justamente de la lucha libre y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. Ray Mendoza. Un gran amigo, un gran amigo. Yo fui luchador profesional gracias al señor Ray Mendoza. Es bueno que le recomendó en la empresa yo tenía la suerte de verlos conocidos y cuando éramos olímpicos sus dos hijos y yo que competíamos y llegó algunas veces a ver las competencias y yo así muy bonos y el señor Ray Mendoza va a descansar. ¿El ángel blanco? El señor ángel blanco. Te quiero decir que el señor se imponía. Lo veía luchar arriba de un ring de rival y por Dios y por Dios por Dios que sí se imponía un poquito de miedo pero seres profesionales tienes que entrar a todas pero el señor sabía sabía imponerse arriba de un ring el solitario el solitario una personalidad tremenda el señor hacía lo que lo que quisiera hacer y la gente se lo aplaudía. Blue Demon Blue Demon un señor muy serio para luchar y un señor un gran profesor porque también lo tengo yo como un gran profesor fuimos muy buenos amigos y yo lo recuerdo con mucho cariño El Santo El Santo otro señor de la lucha libre para él fue un ícono de la lucha libre y para mí también yo desde que estaba yo pequeño yo quería llegar a ser como el santo y se llevó a enfrentar al santo y nos contaba hace rato que incluso bueno le llevó a romper hasta la máscara así es pero pues cuando tú llegas cuando debuto y me enfrento a mis ídolos de compañeros o de rivales como un René Guajardo para empezar te la tienes que creer que eres que ya estás a la altura de ellos y lo tienes que demostrar justamente René Guajardo René Guajardo un señor de la lucha libre sabía luchar sabía a qué horas intervenir como rudo un señor una enciclopedia de la lucha libre Tony Benetto posteriormente gran Marcus Junior ay amigo muy fuerte señor muy fuerte es una locomotora impetuoso impetuoso y muy buen luchador muy buen luchador el señor Tony Benetto ya con la pura expresión nos lo dijo todo el faraón el faraón muy estilista muy buen luchador y buen compañero chicana sangre chicana otro luchador que se dan en muy pocas épocas buen luchador y tenía su sello de ser como el amo del escándalo y sí así lo era su risa sarcástica su risa burlona ¿verdad? el amo del escándalo su paliacate en la mano su chalequito de mezclilla ¿verdad? todo un personaje de chicana todo un personaje sabía su su negocio sabía su su trabajo sin caras sin caras un luchador muy serio muy serio y efectivo los gemelos diablo ay señor qué bromistas eran esos ¿sí? esos señores unos bromistas que ni su papá se venía es capaz de hacerle broma eran fabulosos los gemelos diablo cuando estaban en Texas ellos llegaron por allá y yo tuve la oportunidad de invitarlos a trabajar a donde yo estaba trabajando y ellos ya se quedaron a vivir allá en Texas y yo me regresé a México pero eran fabulosos luchadores y fabulosos luchadores dice usted bromistas recuerda alguna broma particular de los gemelos diablo si si que no que no que no las bromas tenían un amigo que era piloto aviador y en una de esas fuimos a cenar y terminamos de cenar y todo eso y le dicen le decían compare al señor que era su amigo de mi piloto aviador y dicen compadre déjelo nosotros pagamos nosotros déjelo nosotros pagamos y ya termina y no pagan y empieza la señora oiga me falta bueno y empezaron hace menos no vaya vaya a reclamarle al autobusito vaya a reclamarle donde quiera queda de ver el señor y ahí van el pobre señor que le reclaman que no había pagado el nombre se ha puesto colorado le escucha vergüenza pero de ese tipo de broma era gemelo diablo el doctor el doctor Wagner el doctor Wagner un luchador muy recio me gustaba luchar con él porque te enfrascabas así de poder a poder lo que siempre le admiré al señor que tenía una condición física que era incansable el señor Alfonso Dantes un luchador muy recio un señor que conoce conoció el deporte de la A hasta la Z un luchador muy completo de los pocos que había de la México completísimo Canek un luchador espectacular su estilo de lucha es digamos un poco lento pero muy espectacular y buen luchador y bueno usted tuvo la oportunidad con padre e hijo los rayos de Jalisco el señor rayo de Jalisco no hombre era una maravilla el señor yo recuerdo que nada más levantaba los brazos en la gente gritaba tanto que la arena se quería caer el rayo junior también otro señor que pues en poco tiempo llegó a a este larista rápido gracias a su a su empuje y a su conocimiento mil máscaras el mejor luchador del mundo a su consideración el mejor del mundo bueno y hablando de promotores Francisco Flores digo porque usted era de los que iba al toreo sí Francisco Flores un muy buen promotor y buena persona Carlos Maynes Carlos Maynes un señor muy simpático Chavo Lutero el mejor este el mejor este promotor del mundo Paco Alonso el segundo y bueno todavía le tocó Antonio Peña sí ¿verdad? mucha visión para innovar la lucha libre fue muy criticado y algunas veces también lo criticamos pero innovó muchas cosas innovó la 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 lucha libre quien a quien no le a quien le desagrada ver unas lecames tan hermosas anunciando que vienen o vienen acompañando al luchador que llama mucho la atención como el glamour de la lucha libre pero si tuviéramos que ponerlo en una balanza usted ¿qué piensa? ¿que sería más beneficiosa su ahora sí que su participación dentro de la lucha libre o más perjudicial? mira es algo un poco difícil de 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 opinar porque todo todo evoluciona y como siempre lo he dicho la lucha libre evolucionó de esa evolucionó de esa manera y a la gente le encanta le encanta ver ese tipo de evoluciones ver lucha libre pero le encanta ver el adorno visual con las edecanes y pues este ha cambiado un poquito el espectáculo pero yo creo que es para para bien de cómo le gustaría a usted que su personaje del halcón y el superhalcón fueran recordados pues yo creo que hice una pequeñas páginas dentro de la historia de la lucha libre yo quiero pensar que la gente que me vio luchar que se llevó una buena una buena impresión la gente que no me conoce que me vea a través de los videos yo espero que se forme una buena impresión yo nada más quiero que me recuerden como buen departista con una persona sana y bueno ya a lo mejor metiéndonos un poquito más en el plano personal yo siempre lo veo bueno acompañado de su señor esposa ¿cuántos años ya de casado? ay hermano no me quejo no me puedo quejar que tengo la fortuna de tener 48 años de casado y todos pues hemos vivido toda la vida juntos y esperemos que todavía el patrón nos deje viviendo mucho más tiempo aquí y yo le doy gracias a Dios de tener la mujer que yo tengo que habrá vivido justamente a lo largo de esas casi 5 décadas con su esposa que habrá tenido que aguantar su esposa en esas 5 décadas no quisiera alentrar en esas situaciones pero yo creo que se merece el trofeo más grande del mundo bueno pues usted ya lo dijo ¿no? algo más que usted quiera agregar siempre tendremos que platicar ¿verdad? sí, sí mira hablar de la lucha libre de esta distancia que no es perenera nunca y este pues yo lo que te puedo decir que pues a mí me agrada salir en estos medios porque la gente que no me conoce quiera desde ahí bueno pues ¿quién es el alcohol? bueno pues vamos a buscar en las redes sociales a ver quién es y todo ya cuando menos llegarán a conocerme cuando menos por las redes sociales yo les mando un saludo muy afectuoso a todos y este esperamos que me sigan visitando en estos medios en contacto en el favor de su arte bueno me gustaría antes de despedirme de usted me gustaría que me dijera la opinión justamente de este canal yo recuerdo que la primera ocasión que hicimos una entrevista usted me dijo que afortunadamente bueno era un seguidor de nosotros y que lo sigue siendo sí que opina justamente de este canal lucha libre el arte de gotcha mira me gusta mucho la situación porque sabes llevar la 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 entrevista sabes que preguntar y sabes que 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 decir porque tú conoces de lucha libre hay gente que batallas un poquito porque no saben que preguntar acabo de ver unos videos nuevos de un joven claro a la gente le interesa también la gente nueva y y y creo que el joven va para arriba y se 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 mira en aprender bien la lucha y yo creo que la va a ser y a la gente le interesa también porque además tiene buena historia el chavo y pues así como antes también lo que le interesa es también conocer a la gente nueva usted cree que si hay cosas rescatables todavía dentro de la lucha libre como no el deporte de la lucha no creo que se pueda acabar en una década ni en cien años la lucha libre existe desde que la gente de las cavernas empezaron a luchar con animales o contra animales y luego contra personas eso desde que está la humanidad existe la lucha la lucha de la supervivencia y la lucha para mí ha sido un gustazo venir a platicar como siempre con usted y más gusto me da verlo bien y bueno pues creo que ahí la vamos llevando creo que le llevamos la delantera a la pandemia ¿no? así es a mí me da mucho más gusto que hayas venido y el arte de golf que sea muy muy visitado esperemos que ahora ahora tengas más más visitas y que siga siendo un éxito en el arte de la lucha bueno pues ahí a ver qué nos comenta qué nos opina la gente y ya vendremos a leírselo ese será el pretexto para tener una plática más con el halcón claro que sí con mucho gusto gracias gracias a todos